hola muy buenos días gente hermosa les habla y les saluda el primo huicho algunas personas ya me conocen como el primo huicho y otras personas tal vez no me conocen pero es un gusto y un placer poderles saludar a través de esta plataforma de youtube quiero notificarles que hoy este día es mi primer vídeo mi primer vídeo que grabo en esta página de youtube pues esperando de el apoyo de todas esas lindas personas pues que me conocen y todavía y aún a las que no me conocen pedirles ese apoyo también porque a través de esta página le estaremos llevando bonitos vídeos los cuales pues nos harán recordar este momentos en el salvador inolvidables pues gracias a dios pues de que él nos concede la vida en este día y que podamos estar frente a esta cámara pues para poder saludar a ustedes como les digo este el bello salvador tiene bonitos lugares el salvador tiene lugares turísticos tiene muchos lugares bonitos y recuerdos gratos los cuales muchas personas pues que se han ido de este lugar es emigrando para otros otros países pues ellos vivieron una infancia acá ellos han convivieron la vida y la infancia acá vivieron este lindos recuerdos muy hermosos así que mi gente linda hoy este día pues como les digo el primo huichu pues ha decidido abrir su su canal de youtube esperando esperando primeramente la confianza en dios verdad y la certeza también en que nos puedan apoyar nos puedan brindar su apoyo allí nomás suscribiéndose al canal el primo huichu huichu así me conoce mucha gente como les digo mi gente linda y pues hoy pues estamos acá este empezando este vídeo queriendo puedes mostrarles lo que uno puede cultivar en casa pues mire yo acá atrás si ustedes pueden ver en mi casita en mi casita tengo ese palito de aguacate tengo esos palitos de papaya miren que empiezan a dar papayitas así que mi gente linda les voy a mostrar algunas cositas que tengo acá espero que les guste y esperamos de que también ustedes puedan cultivar verdad en sus casitas como les digo les vamos a enseñar algunas cositas de las cuales tenemos acá plantadas tenemos unas integrantes acá que quieren quieren salir quieren pues salir acá en este vídeo tenemos aquí a gisela vamos a ver salud de la cámara hola gente hola mi linda gente dígale hola mi linda gente ella es gisela ella es hija mía ella tiene ocho años estudia primer grado cuánto es de nota en sus cuadernitos mía si este ella tiene un promedio de en sus notas de 9 8 y 10 dice ella no pues sí pero nos sentimos orgullosos porque la verdad es que tener tener una hija que tenga buenas notas es bonito y que sobre todo le obedezcan a uno y como les digo pues mi gente linda tenemos acá también otra participante que quiere participar dice vamos a ver su nombre es naomi venga naomi saluda a la gente hola mi gente linda dígale ella es naomi y ella pues estudia parvularia 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 cuantos años tiene usted naomi 6 años tiene wow tiene 6 años naomi miren ahí está naomi también pues este día vamos a cortar vamos a hacer una ensalada de pepinitos y pues como le digo los vamos a cortar de nuestro terrenito o sea de nuestro lugarcito ya que están plantados así que no dejen de de darle laia de estos vídeos y les estaremos llevando bonitos recuerdos bonitos perdón este recuerdo bonito 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 vídeo día les vamos a dar bonito vídeo le vamos a llevar bonitos vídeos le vamos a llevar bonitos vídeos bueno mi gente ahorita le vamos a mostrar bueno como les dije mi gente linda miren acá tenemos esta parrita de 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 que es esta perrita de como? de penos tenemos de palito de coco tenemos allá el un aguacate y tenemos a los palitos de de papaya de papaya y vamos a hay pepinos vamos a cortar pepinos 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 vamos a ver hay aquí está un pepino miren está algo pequeño bueno vamos a cortar uno hay otro no ese no es está muy pequeño todos estamos cultivando pepinos pérez vamos a ver a donde hay otro por allá hay muchos adentro miren hay aquí está otro miren miren gente linda es por dos que hay que sembrar las matitas uno si uno puede sembrar de muchas cositas va miren miren ya tenemos quiero ver cuántos tenemos tres tenemos tres pepinotes mira aquí está otro mira ay ay este se se lo acabó la tela la tela lo agarró ay ay mira dos aquí está otro este otro que? este pequeño pero si hay bastante mira hay muchos grandes papá hay bastante hay bastante hay bastante y mira que hay otro ve ay 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 y mira ya se está secando la matita lástima que no 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 creamos el video más antes va si cuantos hay ahorita eh tres puede contar verdad cinco jejeje ponemos cinco esperen vamos a cortar primero ah aquí está otro mira miren mi gente linda ahí están los pepinotes miren si miren ve pepino bien tiernito y sabroso y procreado por cultivado más que todo por uno miren aquí está otro pero la tela lo tiene prensado está bien mira aquí está otro ¿crees que se puede cortar? ¿cuántos más hay? allá donde hay muchos muchísimos miren gente miren gente lo que tenemos aquí también tenemos chiles chiles chilitos vamos a ver vamos a ver venga Anaoma vamos a ver miren gente aquí hay muchos pepinos ¿cómo? miren gente aquí hay muchos pepinos hay muchos pepinos grandes hay pepinos grandes hay pepinos grandes pa' ajá pero vamos a ver esperate mira pulso pulso 为什么 aquí está otro ven miren gente hay muchísimos miren mira mira hay bastantes pepinos hay muchos hay muchos miren aqui hay otros mira esto está bien grande mira cuando llevamos ya y en esta triste matita esto que es que lo que pasa a mi gente ya la matita ya está dejando de echar pepinos porque ya pasó su tiempo ya le cortamos el otro día le cortamos casi como unos 15 10 pepinos pero si pueden creer y sólo son como tres matitas mira aquí está otro aquí está otro pero está agarrando la tela pero está chiquito ese bueno pero lo vamos a cortar porque yo creo que como ya está dejando de echar este bien mi gente cuántos pepinos cortamos naomi lo vamos a pelar lo vamos a comer miren mi gente linda y tengo mora tengo mora para hacer mora de todo andamos inventando nosotros tenme permiso ahí gracias por ahí había sembrado papas pero no me nació gente miren por acá hay muchas papayotas que tenemos hay ve miren acá gente hay grandes ya estamos grandes gente miren que grandes miren las grandes papayotas tenemos hay ve si miren acá gente hay muchas si también tenemos chile 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 este chile como le llaman de este chile mexicano no es como que le llaman habanero chile jalapeño la cosa chile jalapeño habanero le tenemos florecitas también pero ya como ya está muy tarde ya está muy tarde miren las florecitas que tenemos florecitas tenemos aire si cuantos 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 cortamos 11 pepinos miren gente cuantos cortamos de unas matitas que tenemos allí 11 pepinotes miren 2 4 6 8 10 3 que lo vamos a comer seguro en un saladito dicen ellos vayan a traer un guacalito con agua y se traen un cuchillo pues y un plato ya no me atrae bueno mi gente linda ya tenemos los ingredientes acá tenemos este tenemos los pepinitos en agua tenemos lo que es la salita tenemos un palo de limón ayer le cortamos unas ramitas para conseguir muchos limones y miren que grandes los limones quedan miren y como nosotros tenemos un palo de limón vamos a cortar ayer limoncitos y miren que grandes grandes limonotes va a mirar estos limoncitos también gente nosotros los tenemos este la parte de allá del otro lado tenemos ese palito de limón tenemos un palito de limón cosechado ahí tenemos palitos de mamones miren mamones y tenemos también mangos acá alrededor tenemos mangos acá que nos rodean y no solamente eso gente miren 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 para que miren ustedes tenemos varios cultivos tenemos palos de mandarina miren 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 como está el palito de mandarina esto es un mandarina no es limón no que es mandarina este palito está pero cargado miren esto es tal palito de Nis pero por ahí ahí ya es el abuelo de mi suegro y ahí ya lo tiene cultivado y por veces a gusto esta cultivando la naga bueno gente ahorita les vamos a dejar de grabar un ratito porque vamos a pelar los pepinos porque las niñas no pueden tocar cuchillos, estos cuchillos son muy filosos entonces se los vamos a pelar, luego les grabo cuando ya estemos listos los pepinitos bueno como pueden ver ya tenemos los pepinitos lavados en agüita limpia y ahorita lo vamos a picar, pero mire sobre todo tenemos lo que es la basurita acá esta misma basurita la podemos reutilizar, esta basurita sirve como abono a las plantas y eso es lo que es orgánico o sea de hoja como les voy diciendo mi gente linda, lo que es las cascaritas de pepino o toda cáscara de lo que sea fruta o vegetal pues como les iba diciendo mi gente linda, toda cascarita es abono, abono para las plantas bueno mi gente se llegó la hora de pelar los pepinos, no de partilos como les digo las niñas no pueden tocar este cuchillo tenemos el plato acá, no los pelamos todos porque cortamos, cuantos cortamos? 11 pepinos cortamos y la verdad pues es mucho, se puede llegar a desperdiciar el pepino entonces por eso el nos cayó el nos cayó así que mi gente, díganle a la gente que se suscriba suscribanse al canal del primo del primo huicho el primo huicho y apoyando al primo huicho miren que tenemos bastante pepino yo voy a ir con esto porque se los va a caer bueno vamos a pelar el limoncito también lo vamos a lavar ya que este limoncito pues lo tenemos también cultivado en la parte trasera bueno pues en este video no se los vamos a mostrar pero si al ratito se los vamos a mostrar le sacamos la semillita no, aquí tenga, ahí déjalo no, aquí lo vamos a echar si no tienen aquí echamos limoncito no, le vamos a echar sal primero va vamos a echar un poco de sal salita salita, 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 salita salita bueno vamos a comer limones miren cuánto jugo tiene este limon si por eso es huele con chiste como dijiste cultivar palos de limones en esta ocasión en esta ocasión no le vamos a echar chile ni tampoco le vamos a echar este como se llama este aguasche porque no tenemos chile si tenemos pero para las niñas no porque les puede picar bueno mmm muy buenísimo deliciosos lástima que al camarógrafo o a la camarógrafa no se le puede dar bien le vamos a echar uno pruebelo camarógrafo mmm maria ha quedado riquísimo buenísimo, buenísimo muy bien bueno y no habiendo más que decirle lo veremos en el próximo video espero que toquen la campanita que se suscriban espere, espere sin nada más que decir sin nada más que decir toquen la campanita de notificaciones y suscríbase al canal El Primo Huichu y nos vemos hasta la próxima y nos vemos